Que ole, buenos días, namasté, bienvenido, bienvenida a tu práctica de hoy con este hermoso paisaje. Hoy vamos a hacer un estiramiento de cuerpo completo para comenzar nuestro día con una intención y con una energía bastante positiva. Así que te invito a que te coloques sobre tu tapete y te prepares para comenzar. Muy bien, colócate sentado en una postura cómoda para ti, alarga tu espalda. Y pues te recuerdo que si quieres prácticas más largas y con mayor profundización dentro de lo que hay detrás de las posturas, puedes entrar al estudio online yogakombaruk.com. Vas a separar tus rodillas ahora al ancho de tu tapete, lleva palmas al frente y frente hacia el suelo. Inhala profundo por tu nariz, exhala por tu boca, inhala por nariz, exhala por tu boca. Inhala... Inhala... Y en la próxima, quiero que cambies a yemas de tus dedos en el tapete para que los antebrazos no toquen el piso. y mantén los brazos de esa manera respira solo por tu nariz y quiero que por un momento pienses en cómo puedes ser más amable hoy en tu práctica siguiente exhalación apoya bien tus palmas en el suelo y casi arrastrando el pecho vas a ir al frente a una cobra y exhalando vas a ir de vuelta atrás a postura del niño y continúa ve al frente inhalando exhala, ve atrás al ritmo de tu respiración tres veces más última coloca palmas debajo de los hombros rodillas debajo de las caderas y ahora haz movimientos de vaca gato al ritmo de tu respiración hagas lo que hagas sea amable hoy incluso si no te sale un movimiento como te gustaría dos respiraciones más tu mano izquierda gírala hasta que los dedos vean a la rodilla o un punto cercano y dibuja círculos con el torso de menos a más poco a poco sentido contrario muy bien sacude un poco tu palma y vamos ahora palma derecha que gire rotación externa hasta que los dedos vean la rodilla y dibuja círculos hacia un sentido hacia el otro sacude un poco tu mano derecha muy bien ahora estira tu pierna izquierda atrás activa pie activa tu pie derecho también colocando punta en el tapete te puedes quedar aquí abajo y vamos a hacer círculos con la cadera o si quieres desafiarte un poco más elevas la pierna y dibuja círculos haz entre 3 y 5 de un lado y luego al otro lado muy bien volvemos a apoyar pies o rodillas en el tapete ahora pierna derecha sale atrás y doblas tu rodilla derecha puedes sacar tu rodilla izquierda del piso si levantaste la otra hace rato y dibuja círculos hacia un sentido sentido contrario apoya ambas plantas de los pies lleva mirada entre tus manos y camina al frente de tu tapete manos a las espinillas o muslos estira brazos levanta el torso a la mitad peso a punta de los pies vas poco a poco a bajar pecho hacia las rodillas puedes doblar las rodillas un montón tus manos atrás de las piernas pueden ayudarte a pegarte un poco más y observa como mis piernas no están totalmente estiradas pero la sensación está donde debe de estar detrás de piernas en lugar de estar aquí y que la sensación esté en mi espalda con cuidado dos respiraciones más y suave eleva el torso hasta el techo y palmas frente al pecho muy bien vas a elevar pie izquierdo y lo vas a llevar lento hasta atrás a dar un paso ahora estira pierna derecha puntas de los pies apuntan hacia un solo lugar y aquí manos a caderas dobla un poco las rodillas e intenta que el doblez sea desde tu pelvis como si hicieras una colita de pato hacia atrás ve inclinándote al frente baja palmas debajo de los hombros muy bien camina palmas fuera del tapete como si hicieras lo mismo que hicimos hace un momento en la postura del niño yemas de tus dedos al piso bien lejos que sientas el estiramiento y ahora inhalando levantas un poco pecho y exhalando bajas más pecho inhalas subes exhala baja tres veces más muy bien ahora tus manos camina nuevamente debajo de los hombros directamente e intenta en tus próximas respiraciones ir entre tus piernas más hacia el piso sin separar más los pies si llegas fácilmente con tu cabeza al piso cierra más tu compás y vuelve a intentar ir entre tus piernas venga tres respiraciones completas más casi me caigo siguiente inhalación subimos y giramos nuevamente al frente del mat baja tu rodilla izquierda baja tu empeine cambia tu pie derecho hacia el borde derecho de tu mat y aquí busca mirar hacia el techo que la pelvis no se vaya hacia atrás si está muy sensible la sensación en la pierna izquierda mueve un poco antes de sostener y sostén un lugar que te cueste trabajo sí que sea incómodo pero que sea tolerable sea amable pero no por eso seas tan permisivo equilibrio 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 muy bien puedes quedarte exactamente aquí cinco respiraciones más o cinco respiraciones brazo derecho va en búsqueda del pie izquierdo cinco puedes acercar como extra talón al glúteo cuatro, no lleves glúteo a talón, tres, dos, y uno, suelta, ahora, vamos a un estiramiento un tanto extraño, pierna derecha va a ir para atrás, vas a ir directamente a apoyarte sobre el piso, y aquí busca que la pierna que está abajo, la izquierda, esté estirada, la derecha, puedes llevarla frente a ti, y aquí el brazo izquierdo es el que empuja, si es demasiada la sensación o el esfuerzo, baja sobre tu antebrazo, y empuja, trata de alejar costillas del piso, no caigas sobre el glúteo, mantente, ni sobre el muslo, la parte frontal, ni la parte trasera, equilibrio también aquí, si puedes colocar palma, mejor, siente el estiramiento lateral, tres respiraciones más, aleja el hombro de tu oído, esfuérzate, es temporal nada más, venga, muy bien, vamos a ir a un perro boca abajo, puedes quedarte aquí o pasa por un vinyasa, plancha, chaturanga, perro boca arriba, y perro boca abajo, mirada entre las manos, y vamos al frente del mat, palmas a espinillas o muslos, estira brazos, peso a punta de los pies, espalda alargada, 90 grados, exhala, te pliegas, inhala, desenvuélvete hasta el techo, y palmas frente al pecho, ahora, pierna derecha, da el paso atrás, muy bien, estira pierna izquierda, puntas de los pies paralelos, y vamos a bajar, muy bien, esta vez, mano derecha, va en búsqueda de la pierna izquierda, no colapses demasiado, trata de quedarte arriba, esfuerzo en tu espalda, y mano izquierda puede ir a tu espalda baja, o hacia el techo, tres respiraciones completas, ahora al otro lado, misma variante que hiciste antes, regresa al centro, sube el torso, ahora entrelaza manos detrás de tu espalda, busca que se queden los talones de tus manos, las bases juntas, ok, apretando aquí, busca estirar los brazos primero, los hombros atrás, enfócate en esto primero, cuando logres estirar por completo, inclínate al frente, no antes, porque luego en clases empiezo a observar esto, esto no está haciendo mucho, venga, estira brazos primero, encuentra el cómo, y sostén cinco respiraciones, si ya están estirados los brazos, inclínate al frente, cinco respiraciones, mientras separas brazos de espalda, cuatro, tres, dos, uno, y vamos hasta arriba, fuerza en punto de los pies, piernas hasta arriba, y liberas, regresa al frente del mat, palmas al piso, pie izquierdo va hacia el borde izquierdo del mat, rodilla derecha al piso, y trata de que la pelvis se acerque al piso, tu pie está alineado con tus manos, y busca voltear a ver el cielo, sostén, qué maravilla aquí, no hay ruido prácticamente, última inhalación, como si tomaras aire fresco, estás conmigo aquí en el bosque, muy bien, ahora, quédate cinco respiraciones extra aquí, o busca con tu mano izquierda el pie derecho, liberamos, y vamos a ese estiramiento extraño, pierna izquierda va para atrás, vas a sentarte de lado, ok, tu pie izquierdo, el que está arriba, al frente, no tiene que estar tan al frente, y estira la pierna derecha, si sientes que no puedes, baja al antebrazo, ahí está, ni muy atrás, ni muy al frente, siente el equilibrio en la pierna, estamos sobre el lateral, y aleja costillas del piso, cinco respiraciones, cuéntalas tú, y disfruta el sonido, o su ausencia. y suave, ve a tu perro boca abajo, mira entre tus manos, y venga, lo hacemos juntos, plancha, chaturanga, perro boca arriba, y cuatro puntos, lleva pies a un costado, abre tu compás de piernas, tan grande como quieras, puede ser mucho menos, está bien, primero sostén aquí arriba, puedes hacerlo con yemas de los dedos apoyadas, o no, trata de que se amplíe el espacio intervertebral, como si de un hilo desde tu cabeza te jalaran arriba, pies activos, 90 grados, y si sientes demasiado, dobla las rodillas, pero pies activos, puedes cerrar los ojos, y para que no te compares, lleva manos frente a ti, e intenta ir caminando con las manos al frente, hasta que encuentres un tope, en tu sensación, tu sensación te lo va a indicar, cuando lo encuentres, tu esfuerzo va a estar en empujar con el tope de tu cabeza, es decir, tu coronilla, empujar, y al exhalar, aguantar, con la inhalación vuelves un poco a empujar, y así continúa, cinco respiraciones más, cuando termines, lentamente, regresa el torso a la vertical, ahora, dobla pierna izquierda hacia tu ingle derecha, mano derecha, a cualquier parte de tu muslo izquierdo, y el brazo izquierdo sube, sigue imaginando que del tope de tu cabeza te jalan, y ahora, lento, baja hacia la pierna derecha un poco, sin que se cierre el pecho y apunte al piso, sigue apuntando hacia el techo, el pecho, puedes llevar mano izquierda a tu nuca, o al pie derecho, relaja tu rostro, relaja tu rostro, siguiente inhalación, sube de regreso, sube de regreso, cambiamos de pierna, mano izquierda a cualquier parte de tu muslo derecho, sube el brazo derecho, trata de que el pecho esté abierto, y poco a poco ve acercándote a la pierna izquierda, aunque sea un poco, y puedes llevar mano hacia la nuca, o hacia el pie, que no se cierre el pecho, apunta hacia el techo con el centro de tu pecho, cierra los ojos, sea amable, no importa que tengas que hacer hoy, después de esta práctica, llévate esta misma intención, como puedes hoy, ser más amable, y suave, regresamos, muy bien, ahora, vas a juntar piernas, apúntalas a la misma dirección, puedes doblar generosamente tus rodillas, elevar brazos, piernas activas, imagina que estás cargando algo sobre tus hombros, y te vas a inclinar al frente, y de regreso, aquí notarás resistencia probablemente, repite, puedes doblar rodillas más si hace falta, como si tuvieras una barra entre los hombros, y encuentra el tope, como hiciste en la postura anterior, y enfócate en con la inhalación, empujar con tu cabeza, y con la exhalación puedes aguantar, si ya hay suficiente sensación, o puedes bajar un poco más, y así avanza, cinco respiraciones, si no alcanzas pies, alcanza espinillas, o muslos, y poco a poco, cuando termines, con los ojos cerrados, te vas a recostar boca arriba, intenta bajar lo más lento que puedas, vértebra por vértebra, lleva mano derecha sobre tu abdomen, mano izquierda sobre tu corazón, aleja hombros de los oídos, recarga codos en el piso, inhala profundo por la nariz, y al exhalar, imagina que bajas el switch de tu cuerpo, y te puedes relajar por completo, repite si lo necesitas, y suéltate, y suéltate, deja ese espacio, unos minutos, entre tu práctica, y el resto del día, por unos minutos, transiciona, permite que tu mente, haga lo que quiera, y tú trata de observarlo, cuando estamos en piloto automático, es como si estuviéramos, dentro de un tanque, de agua, con peces, que representan nuestros pensamientos, y emociones, hay peces agradables, dóciles, pero hay peces, un poco más agresivos, a veces es abrumador, estar en ese tanque, y querer defenderte, pero en este momento, cuando estás observando, es salirte del tanque, y observarlos, desde cierta distancia, sabiendo que, no estás en peligro, no te pueden hacer daño, y está bien que estén ahí, es normal, es parte de la existencia, así que cada que sientas, que vuelves a meterte al tanque, por alguna razón, algún pensamiento llamativo, vuelve afuera, y observa, de la existencia, y Heil Shadow para su lugar, que van en peligro, yiemand delavera, ¿no, ese tipo de la vida, el euro... Gracias. Gracias. En tu abdomen o en tu pecho. Y reconoce la calma. Para que tu memoria lo imprima en tu mente. Y aunque sea difícil empezar, nueve de cada diez veces que practicas te sientes mejor al final, ¿o no? Empieza a mover tus dedos, tus pies, tus manos. Hasta que seas capaz de estirarte como cuando te acabas de despertar. Y lleva el cuerpo a una posición fetal, al costado que prefieras. Regálate un abrazo, una caricia. Y en tu mente, unas palabras amables para el resto de tu día. ¿Quién mejor que tú para saber elegirlas? Y empuja el piso para poder sentarte. Junta palmas frente a tu corazón. E imagina que este sentimiento actual se expande a todas las personas con las que interactúes hoy. Y así, los beneficios de tu práctica no solo te benefician a ti, sino a todos los que te rodean. Inhala profundo por tu nariz. Y suelta por tu boca. A... Namaste. Te agradezco por haberme permitido guiarte el día de hoy. Te invito a que dejes un comentario, que le des like al video, que compartas con quien crees que lo pueda necesitar. Y... Suscríbete si aún no lo has hecho. Puedes apoyar el canal uniéndote como miembro aquí, o yendo al estudio online, yoacomaruk.com Y sin más, deseo que tengas un excelente día y que los beneficios de tu práctica se sigan expandiendo. Nos vemos muy pronto en otra práctica. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.